Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video estamos con este Ford Fiestita. Ya le habíamos hecho unas cuantas cosas. Acá estoy viendo que el fuelle de la caja de la cremallera de erección lo veo roto justamente cuando estoy haciendo este video. Así que es algo más para reparar. Tengan en cuenta lo siguiente. Tenía un problema de pérdida de agua. Fiestita. Seguía perdiendo, seguía perdiendo. Colocamos abrazadera, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Cortamos un cachito de manguera para evitar esa pérdida. Y la pérdida persistía. Evidentemente era algo del tambucho de agua. Contenedor de agua refrigerante de Ford. No tenemos el dinero para comprarlo. Ya no tenemos tiempo. Lo podemos comprar por mercado. Pero no tenemos el tiempo y lo necesitamos utilizar. En este caso yo ya saqué el tornillito que lleva justo en esa punta. Noté que está ahí. Y este tambucho, este recipiente o recibidor de agua, lo vamos a levantar hacia arriba ya que tiene dos trabitas acá al costado. Sacando ese tornillo que acabamos de ver. Levantamos hacia arriba y sale enterito. Les voy a mostrar dónde está la quebradura. Ustedes la pueden ver. Ahí justo en ese borde. Se nota justito, justito la quebradura, ¿sí? De lo que es el recipiente de agua. Lo que vamos a hacer, trajimos el cautín. Lo que vamos a hacer es hacerle una soldadura para, aunque sea zafar, y poder utilizarlo unos días más. Obviamente para, bueno, no quedará perfecto, pero sí lo vamos a poder solucionar. La idea es calentar el cautín. Y con la punta empezar a soldarlo, como hacemos con luques para golpes y demás, ¿sí? Vamos a llevarlo hacia el lugar en el cual lo vamos a reparar. Y vamos a hacerle esta reparación que es sí o sí imprescindible. Vamos un poquito lejos. Vamos hasta el banco de trabajo. Fíjense cómo esto nos puede complicar, porque nos quedamos sin agua en el recipiente y se nos complica la vida. Acá está la nave. Este ya en breve va a llegar al taller. Qué buena nave. Otro forcito. Tenemos el banco. Ahí tenemos la quebradura. A ver si les puedo mostrar bien. Tenemos justo acá, en esta unión, este bordecito es el que está quebrado. Lo que vamos a hacer es limpiar mucho, un poco mejor de cómo está. Y vamos a hacer la reparación. Yo diría de no ponerle ningún tipo de pegamento, porque esto genera presión. Pueden ponerle epoxilina o algo de eso, pero yo creo que va a terminar perdiendo. A no ser que lo eligen bien, lo limpien bien y que quede perfecto como para colocarlo. En este caso voy a elegir soldarlo para que quede un poco más seguro. Ya lo tenemos bastante limpio. Ahí se puede notar la rajadura, justamente. Ahí está. Ahí está. La rajadura es la que no genera la pérdida. Le han puesto un tubo de cobre en la parte de adentro. No sé por qué motivo. No sé por qué motivo. Pero bueno, ya está puesto. Lo vamos a dejar así. Fíjense la rajadura que tiene. Con el cautín caliente vamos a ir calentando y uniendo, ¿sí? La idea es cerrar un poco la parte quebrada. Después aportamos un poco más de plástico. Esto recuerdan que lo hicimos con un caño de termofusión, ¿eh? Podemos aportar más plástico, vamos calentando, vamos aportando y vamos cerrando totalmente la quebradura. Bueno, sacamos de acá, de este tope, vamos sacando a poco y vamos aportando más. Así sucesivamente hasta que tenemos totalmente lista la reparación. Ya tenemos la soldadura totalmente hecha. Fíjense cómo quedó unido. Le vamos a pasar una limita, una lijita y ya lo vamos a colocar. Así lo empezamos a hacer funcionar. Con esto salimos del paso en la reparación de este tambucho o recipiente de agua de Forfiesta. En el caso que obviamente se quiebre de alguna forma u otra hay que hacer el reemplazo, ¿sí? Por más que funcione también lo tenemos que hacer. Gracias por haber visto este video. Nos veremos la próxima. ¡Gracias!